Tenemos, ustedes saben, una charla el próximo lunes, 22 de mayo a las 10 de la mañana en la Aula Magna para conversar sobre distintas posibilidades de intercambio con Alemania. Esto es parte también de una política y un proyecto institucional de fortalecer el intercambio con diversos países y ese proyecto institucional está acompañado también con apostar a la enseñanza de diversos idiomas en nuestras universidades. Por eso que al día de la fecha contamos con la posibilidad de ofrecer cuatro idiomas distintos, portugués, inglés, francés y alemán. Portugués y alemán están en su primer año y la política y la intención es poder continuar con cuatro niveles. Entonces trabajamos de forma articulada, ofrecerle el idioma, pero también estar convocando e informando acerca de las posibilidades reales de intercambio que hay en este caso con Alemania. El dictado de idiomas no es nuevo, es la continuidad de una política, es el fortalecimiento de una política y también hemos estado conversando mucho con todos los profesores coordinadores de los distintos niveles es encaminar a un trabajo quizás más coordinado y más direccionado hacia el interés institucional al respecto del dictado de diversos idiomas. ¿Y qué posibilidades de intercambios hay con Alemania? Bien, hay muchas posibilidades y posibilidades reales, de hecho yo fui en su momento becaria de la DAD que es quien va a venir a presentarnos las propuestas, hay diversos programas de movilidad ya sea para alumnos, para estudiantes y para docentes, para investigadores y alumnos las posibilidades son reales, son concretas y hay, como les planteaba, distintos planes a diversas universidades de Alemania. ¡Gracias!